buenos días chicos y chicas soy MrBlackCoffee y estamos aquí en mi cocina os voy a enseñar cómo hacer un pedazo de café con una cafetera italiana vale y la cafetera italiana es esta grande que se pone en el fuego que se abre que tiene dos partes un filtro agua muchas movidas pero es muy fácil vale así que primero que nada os voy a decir los ingredientes vale chicos aquí tenéis todos los ingredientes esta es la típica cafetera italiana vale que tiene pues su zona para el agua su filtro su zona para el agua y para el café su zona para el café uno sus movidas no y luego aquí tengo el café café paquete el café que se ha molido vale aquí tengo yo café porque esto es una pirula que hago yo súper especial a lo veréis y poco más gente vale como primer paso tenemos que llenar el tanque de la cafetera italiana de agua vamos a llenar de agua el filtro vamos a llenar de agua a la base se pone así agua puede ser agua del grifo agua delicada agua especial agua de manantial o incluso sudor de cabra eso ya es cosa tuya vale ahora se va llenando se llena se llena y ya estaría como segundo paso tenemos que colocar el filtro y llenarlo de café ahora veréis para qué una vez tenemos nuestro depósito lleno colocamos el filtro de acuerdo al filtro vale una vez colocado el filtro lo que vamos a hacer es abrir nuestro aparato este que se abre así mirar qué movida más guapa se quita esto y como podéis ver aquí tiene una apertura especial que esto se pone aquí arriba así vale y se le da vueltas y se le da vueltas aquí hasta la caparita esto girará y caerá café vale voy a hacerlo una vez le hemos dado un par de vueltas lo que tenemos es esto veis ahora lo que vale la pena es coger una cucharita y repartirlo así para que quede guay homogéneo de acuerdo que no quede todo amontonado y ya lo tenemos tercer paso cerramos la cafetera con la parte de arriba vale esto hará que cuando tú la pongas en el fuego el agua debajo de hierba pase por el filtro y suba por la parte de arriba y tengamos el café hecho en unos cinco minutos tenemos café puta madre vale mi cafetera es de 12 tazas o sea me dura 10 minutos ahora vamos a cerrar nuestro contenedor de agua con nuestro futuro contenedor de café veis lo ponemos así ya le damos vueltas en el momento voy a tener que parar vale para cerrarlo fuerte 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 veis ahora todavía no ahora hay que cerrarlo fuerte dejadme que utilice las dos manos vale y ya tenemos nuestra cafetera lista para poner al fuego vale ahora tenemos que encender el fuego advertencia número uno si no soy mayor de edad cabrón no encendéis el fuego llamar al equipo se enciende el fuego no vais a pegarle el fuego a toda la casa y luego tengáis millones de problemas vale no queremos fuego por ahí vale gente un café sí fuego no una vez hemos llamado a nuestros padres o tenemos la edad suficiente para encender nuestro jodido fuego lo que hacemos es cogemos nuestra cafetera y la ponemos aquí madre de mí la vida cómo pasa esta mierda ahora de acuerdo ya a esperar hasta que haga unos jodidos ruidos muy raros como blablablablablablablablablablablablablablablablablabla mirad lo que está pasando en la cafetera mirad y ya ha salido el café madre mía y ya tenemos nuestro café bien hechido ahora el problema está en que habrá más o menos café en función del agua que habéis puesto yo he puesto agua de puta madre y mirad el cafecito que tengo gente voy a tomar mi café a lo puto loco porque son las leyes de la noche y así no dormiré en cuanto a 12 horas eso está bien, joder